Un beso en la mejilla, todo amable, saludos cordiales De esos de querer matar al que inventó los modales Se ven cuando en vez se deben un café El tiempo te hace bien, le dijo Te ves radiante, mejor que antes No me puedo quejar, estoy feliz Ando con alguien, ahora caminan sobre hielo Para ver quién resbala primero Sin ataduras Entrelazando Nunca fueron nada, pero siempre hubo algo Hubo algo, hubo algo Qué milagro, qué coincidencia Pasa un lustro cada segundo Llega la despedida otra vez Entierran memorias en lo profundo Del océano más enorme Aunque luego vuelve y sale a flote Sin ataduras Sin ataduras Entrelazando Nunca fueron nada, pero siempre hubo algo 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 Hubo algo, hubo algo Nunca fueron nada, pero siempre hubo algo Que te quiero ver, ven, que te quiero ver, ven, que te quiero ver Hay un paraíso pendiente por este deseo No sé cómo voy a ganármelo si no te veo, ven Que te quiero ver, ven, que te quiero ver, ven Se están fugando los veranos, ya vaciaron la ciudad Están matando los inviernos que amenazan con llegar Yo soy la rima de tus labios, todo el final de los agravios suena bien Te quiero ver, te quiero ver Te quiero ver ¿Por qué no congelas el tiempo bailando conmigo? Al sol de esa clave que sabe quitarnos el frío, ven, que te quiero ver, ven, que te quiero ver No sé si yo soy el destino que tienes en mente Quizá yo pueda ser en tu vida un error excelente Ven, que te quiero ver, ven, que te quiero ver, ven, que te quiero ver Se están fundiendo las estrellas, calentando el corazón Están quebrando las empresas, invirtiendo en el amor Yo soy la rima de tus labios, todo el final de los agravios suena bien Te quiero ver, te quiero ver, ven, que te quiero ver La del final de los agravios, la del final de los agravios suena bien La que dice, la que dice, la que dice, la que dice, te quiero ver Gracias por ver el video